Amiguito, ¿qué debemos hacer para el COVID-19? Debemos No aglomerarnos Aglomerarnos No con tanta persona ¿Para qué no? Para que no infete Ay, se equivocó Bobo Del COVID-19 Cuidado, amiguito Es como el que lo hace, aprende ¿Cuántas veces te he dicho que no es así? ¿Cuántas veces te he dicho que no es así? Cuérgalo ¡Apa! ¡Apa!